Durante 2020 se ejecutaron en Granma alrededor de 3 millones 800 mil pesos para la reparación y mantenimiento de diferentes servicios de salud. Aunque las limitaciones en el país para los procesos inversionistas son tangibles, lo cierto es que existe una voluntad gubernamental para dar respuesta a las necesidades constructivas de centros asistenciales. Un número importante de obras entre las cuales se encontraron en el hospital Celia Sánchez Manduley la sala de terapia intensiva. En el hospital Hermanos Cordobés igualmente logramos concluir la sala de terapia intensiva intermedia con una capacidad de 12 camas en la terapia intensiva y 9 camas en la terapia intermedia. También los salones de parto y neonatología del hospital Fédel Valle fueron beneficiados por un proceso de mantenimiento constructivo y rehabilitados integralmente. Y se concluyeron las acciones en el consultorio de Dos Ríos en el municipio de Jiguaní y las oficinas administrativas de la dirección municipal de Yara. También fue parte de la estrategia el hospital provincial Carlos Manuel de Céspedes. En la mencionada institución se acometió la rehabilitación general de la farmacia, el banco de sangre, maxilofacial, consulta de neurología y se concluyó anatomía patológica además del área de cocina comedor sin detener ningún servicio. Hubo que hacer reordenamiento de sistemas de alimentaciones hidráulicos, sanitarios, de vapor que generaban filtraciones y alto nivel de humedad en las áreas de plantas bajas y primeras plantas del hospital. Este proceso inversionista en el sector de la salud de Granma está previsto hasta 2025. En el actual año se priorizan otras obras de gran impacto en el proceso asistencial como el laboratorio de microbiología del hospital Céspedes y diferentes áreas del área de la maternidad. Un edificio cuyo estado constructivo tan deteriorado había generado numerosas insatisfacciones de pacientes y acompañantes. Será un proceso escalonado y costoso en las actuales condiciones que vive el país, pero se trata de ofrecer mejores condiciones para la asistencia médica. Pero ello demandará también del apoyo de la población en el cuidado de las instalaciones. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.